El alcalde Manolo Duque a través de la Secretaría de Infraestructura anunció que se culminó con los mantenimientos de la vía principal del barrio Las Gaviotas, ubicada frente a la segunda etapa del sector, habilitando a su vez el flujo vehicular por la misma. Cabe resaltar que la intervención y apertura de esta beneficia a todos aquellos habitantes y transeúntes de Las Gaviotas, Los Alpes, 13 de Junio, Olaya y barrios aledaños, además de contribuir de manera positiva a la movilidad vehicular de la ciudad.